Saludos, que bueno es estar con ustedes compartiendo teleinformativo semanal, televisión nacional desde Santiago de los Caballeros, a través de Luna TV, canal 53, el canal de los verdaderos campeones. Luna TV se ha convertido en el único canal donde usted puede recibir las informaciones tal y como ocurren. Luna no tiene ningún tipo de compromiso con nadie. Luna no tiene censura. El único compromiso de este canal es llevarle las informaciones tal y como ocurren en esta región del Cibao, el país y el mundo. Luna no va a callar. Luna va a seguir denunciando porque para eso están los periodistas, para eso están los comunicadores, para servir de canal, para que las informaciones les lleguen a quien tienen que llegarle. Ningún funcionario puede sentirse lesionado. No puede sentirse mal por un comentario que haga un periodista o un comunicador. Si usted como funcionario se siente mal por un comentario que haga un periodista o un comunicador, o usted está seguro de que el comentario no es cierto, usted tiene la oportunidad de lo que se le llama en periodismo la réplica. ¿Qué significa réplica en periodismo? Que a la misma hora, por el mismo espacio, el periodista tiene la obligación de darle la oportunidad para que usted se defienda. Usted no tiene que en pleno siglo XXI ponerse bruto con este tipo de cosas porque a la corta o a la larga, los que trabajamos, lo que hacemos comunicación, somos los guardianes, somos los vigilantes de los funcionarios públicos. Los funcionarios tienen que entender que cobran en base al dinero que nosotros pagamos, en base al impuesto que nosotros pagamos, es que los funcionarios cobran. Entonces, usted no tiene que ponerse a hablar, usted no tiene que ponerse a amenazar, usted no tiene que decir que va a cerrar medios. No, por el contrario, por el contrario. Siéntase agradecido por ejemplo, tengo muchos amigos dentro de la Policía Nacional que se alegran cada vez que ocurre un atraco y tenemos la oportunidad de grabarlo, de informar a la ciudadanía que ese ciudadano fue atracado y ellos se sienten bien. ¿Saben por qué se sienten bien? Porque si ellos no saben, si ellos no conocen que ese ciudadano lo atracaron, entonces no van a solucionar ese caso, no le van a buscar una solución a ese caso. ¿Qué es lo que tratamos de decir con esto? Señores, el presidente Luis Abinader es un hombre serio, un hombre honesto, un hombre honrado, un hombre que ha dado cátedra en la República Dominicana como se maneja un país, un presidente que hizo cuatro años que estarán ahí en la historia, ningún presidente en la República Dominicana había hecho un gobierno tan bueno como esos cuatro años del presidente Luis Abinader. El único presidente que ha hecho una inversión en Santiago de los Caballeros que se le puede agradecer es el presidente de la República. Hizo una inversión en el teleférico, está invirtiendo en el monoriel. Además de esto, el presidente de la República trajo una flotilla de vehículos donde los estudiantes tienen la oportunidad de que en las diferentes paradas lo pasan a recoger, lo llevan a donde mismo lo encontraron. Ya los padres están ahorrando un dinero y eso pone fuera de peligro la vida de miles de estudiantes a nivel nacional, específicamente en esta ciudad de Santiago. Pero no puede ser posible que un grupito de malos funcionarios quieran dañarle tan brillante gestión que ha hecho el presidente de la República, específicamente en esta ciudad de Santiago. Que pedimos que los funcionarios de este gobierno vean más, escuchen más y que hablen menos. Seguimos con las informaciones en el informativo semanal. San Francisco de Macorís, tierra de nadie. No hay una sola semana sin que pasemos una historia con relación a muchos hechos que están allí ocurriendo. Las violaciones están a la hora del día, por eso nosotros aconsejamos, decimos a los padres que, por favor, protejan sus hijos. No lo dejan, no lo dejen salir a ninguna parte, específicamente a las jovencitas, porque eso está fuera de control con las violaciones y las agresiones sexuales. Pero a las mujeres también hay que decirles, hay que aconsejarles lo que siempre le hemos dicho. A la hora de usted seleccionar un compañero, búsquelo bien. Agarre una lupa, comience a ver, no le eche mano a la primera cosa que le pase por el frente, por eso es que ocurren tantas vainas, tantas desgracias. Y si usted se ha casado y tiene hijos, para usted buscarse otra pareja, tenga más cuenta todavía, porque hay una gran mayoría de hombres que son enfermos sexuales y no respetan ni siquiera sus propias hijas, cuánto más van a respetar los hijos de la pareja que tienen. Me refiero por estos casos, por este caso, San Francisco de Macorís. Un hombre fue apresado, acusado supuestamente de haber violado a dos hijastras y a su propia hija. Él fue apresado. Máximo Peralta habló con él, él expresa lo siguiente, vamos a ver. ¿Qué decís? No soy inocente, pero a mí me estaba en un pecho trabajador, siempre he ido trabajando y me han hecho educación sin yo saber, simplemente, en mi trabajo. Estaba yo allá, en la boca. ¿Esto no estaba en un cauto? ¿Te la conocía? Yo no sabía, bueno, no sabía. Ah, y Pimentel. ¿Y Pimentel? Entonces, ¿de acá tú crees que vienen estas posaciones? No tengo ni idea, ni sé ni quién me la puedo saber. ¿Pero eso es la policía con la hija? No, no sé. Yo ni sé ni idea ni de eso, no sé. Ahora estoy vivo. ¿Qué te espera también la fiscal de San Francisco de Macorís le va a narrar a continuación cómo este hombre fue apresado en San Francisco de Macorís? Magistrada, con relación a un joven que fue detenido, su acusa de presuntamente abusar de Toi Jastra y una misma de él. Sí, pues recientemente en la localidad del municipio de Pimentel, logramos el apresamiento de esta persona, que la Policía Nacional había tenido una búsqueda bastante activa, este individuo imputado, identificado como Kelvin de Lorbe, alias Felipito, quien pues se le imputan, no solamente violencia intrafamiliar en contra de su pareja, sino también de las hijas menores de edad e inclusive de su propia hija. Recuerden que nosotros hemos referido, como en otros escenarios, vemos el alza de los temas de violencia que constantemente tenemos que estar trabajando desde la unidad de atención integral a las víctimas de violencia de género, así como de violencia intrafamiliar. Post-pandémico, no solamente han escalado y subido los niveles de denuncias referentes a violencia en lo interno del hogar, sino también los referentes a agresiones sexuales de que puedan sufrir las mujeres. Y pues nuestro llamado siempre es en el orden de concientización y además de crear mayores dinámicas de control en este tipo penal que es tan tendente. Sí resaltamos que como Fiscalía, gracias a Dios, presentamos un número bastante alto de denuncias, lo que indica que las víctimas están dispuestas a emitir la información al respecto, que es una parte muy importante cuando le damos persecución a este tipo penal. Y gracias a Dios, somos una de las provincias más bajas en temas de feminicidio que puedan ocurrir, lo que también es una garantía de que las víctimas a tiempo puedan denunciar y se le pueda dar la atención temprana. En ese caso en particular, pues obviamente esta persona estará siendo sometida a la acción de la justicia y solicitando la medida más gravosa, que es la que garantiza tanto la continuidad de esta persona en el proceso, que ha estado prófuga por bastante tiempo, así como también que las víctimas puedan estar dentro de la sociedad sin temor a ser nueva vez agredidas por este individuo. Seguimos en San Francisco de Macorís, una mujer está denunciando como su expareja la está amenazando de muerte, le manda audios, la está acechando, la mantiene en zozobra y ella le quiere hacer el siguiente llamado a las autoridades. Vamos a ver. que la va a grabar matándola, que la va a durar tres días torturándola, esa fue una de las notas de vos de anoche. y que nos ayude a las autoridades, que nos ayude con esta situación, porque ya estamos cansados y atemorizados. Aquí no se duerme, porque todo lo que presentamos es su cuerpo llegando a hacer una maldad. que lo busquen y que pague por lo que está haciendo, porque mi hija está enferma, cada rato hay que estarla sacando para la clínica, nerviosa, con ataque de pánico y de todo. Y así estamos todos. Difícil la situación para nosotros y todos los familiares. ¿Cuál es nombre suyo? Divina Acosta. ¿Cómo le llaman esto por acá? Los Rieles. Cuéntanos cuál es la denuncia que le quieres hacer. Mi nombre es Yasmín Alessandra Mendiacosta y quiero hacer una denuncia porque en varios casos he ido a la Fiscalía a ponerle orden de arresto a la ex pareja mía. He ido varias veces con pruebas fuertes donde él dice directamente que me va a matar. Ya estoy cansada de acudir a la Fiscalía y me dicen que yo no sé dónde él está ni ellos tampoco saben, que tienen que saber dónde él esté para salir a buscarlo. ¿Por qué te dice eso? ¿Quién él? No, él me dice que me va a matar, que yo tengo que pagar la que le hice, que fue que lo dejé, porque de tanta burla que él me hizo, de cuernos que me pegó y de todo, ya yo me cansé. ¿Entonces dijiste de qué manera te agrede? ¿Cervalmente? Él, pues, vía telefónica. Él, cuando no se puede comunicar conmigo, él llama a la niña, la grande, y le dice de que él me va a matar, de que ellos van a sufrir toditos los niños. Ayer estaba en la clínica con una de las niñas, la de en medio, que le dio un dolor en el pecho, porque escucha todo lo que él dice también, y me mandó muchísimas notas de bombas diciéndome de que él va a cumplir su promesa. Tenga que hacer lo que tenga que hacer, él la va a cumplir. ¿Él qué es celoso? ¿De qué él hace eso? Él lo hace de pique, porque ya yo lo dejé, y de que yo no he acudido a él, porque lo necesito para nada. Él ni para esos niños me está dando un peso, y yo tampoco le pido. ¿Cuál es el nombre de él? Él dice César Peralta Pérez, le dicen la mole. ¿Entonces qué te espera, entonces, ante esto? Yo espero que se haga eco y que lo agarren, porque ya yo estoy cansada. Yo he ido como tres veces a la fiscalía, y nada. ¿Cuál es el nombre de su vida? Jasmine Alessandra Mendes. Gracias. ¿Cuál es la situación? Porque vemos que se vino a rescatar a esta joven que está siendo amenazada con su pareja del día de la vida. Así es. Esta joven había denunciado en la unidad de género las amenazas constantes de que era objeto por parte de su pareja. Nosotros solicitamos una orden de arresto, y le ofrecimos casa de acogida. Ella en esa oportunidad no se quiso ir, hace como un mes. Entonces ahora la persona sigue amenazando, y nosotros vinimos a buscarla para resguardar su vida. Sin embargo, desde esa oportunidad, el comandante Bartolo no ha cesado en buscar a ese ciudadano, no lo hemos encontrado. Pero ya estamos implementando otras investigaciones para dar con él. ¿Cuál refugio es? Sandra Sierra. No quiso irse a casa de acogida, pero esta vez ya, verdad, las amenazas son fuertes, y ella entonces sí accedió, y por eso la vamos a llevar a un refugio. Una pareja de esposos está denunciando cómo le robaron sus redes sociales, cómo le hackearon sus redes sociales, y ahora están pidiendo a su nombre, y estos son los detalles. Explícame, ¿qué es lo que le ha pasado a ustedes? Sí, mira, es mi esposa, que le hackearon el teléfono. Entonces, tú sabes, ellos están mandando mensajes a las personas, a los contactos que ellas tienen en el teléfono, para que les depositen dinero, y mandan cuentas, números de cuentas. O sea, es haciendo un llamado a la población, que no se dejen engañar de esa manera, que es una red que está acabando con todo esto, y no es bueno que ellos sigan en esto. ¿La gente le ha llamado a ustedes? Bueno, nosotros no nos han llamado directamente, pero a los compañeros de la niña de la escuela, le han pedido ya que le depositen en cuenta dinero. ¿Qué tú le dirías a la gente que te está viendo ahora mismo y que le conoce a ustedes? No, 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 que no se dejen engañar, que no den ninguna información personal, que las redes sociales son importantes en una parte, por otro lado, las redes sociales también dañan mucho la persona, la familia, todo, y eso que no se dejen confundir con eso. ¿El nombre es tuyo? Mi nombre es José Tomás. Explícanos la situación realmente, lo que está pasando con ustedes. Me hackearon mi WhatsApp y le están poniendo mensaje ya a la compañera de escuela de mi niña, diciendo que la tienen secuestrada y es mucha mentira, es para que ellos le depositen. Así que yo le hago un llamado a todos mis familiares, mis amigos y a todo en general, al pueblo, que no se dejen engañar porque ya estamos en la temporada de Navidad y ellos quieren buscar dinero por todas partes. ¿El nombre es tuyo? Rosalbaña Durán. Vamos a una breve pausa comercial, no cambies de canal, porque cuando regresemos hay más informaciones en Teleinformativo Semanal. ¡Suscríbete al canal!